hola gente de youtube hoy vamos a aprender cómo desbloquear un teléfono marca motorola el modelo es el moto e6 s este teléfono tiene contraseña de bloqueo de pantalla la cual se ha olvidado gente tenemos que desbloquearlo tenemos que formate el teléfono para poderlo desbloquear tengan en cuenta que este proceso borra todas las cosas de su teléfono bueno gente para este proceso el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos ambos botones listo aparece este pequeño menú gente con botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo vamos a seleccionar la primera opción la que se llama recovery y para entrar a esa opción presionamos botón de bajar volumen a continuación se va a mostrar un pequeño un pequeño menú con botón de bajar volumen nos desplazamos a la opción llamada wipi data factory reset y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o por general del teléfono listo gente para salir de aquí hay que presionar botón de encendido listo gente el teléfono se apaga y vuelve a iniciar va a demorar 10 minutos en arrancar es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo cuando ya inicie se les va a aparecer la asistente de configuración inicial allí se van a conectar al internet y le van a poner su cuenta de google bueno quiero decirles o advertirles que durante ese asistente todavía les va a pedir la contraseña pero ya como segundo plano deben de tocar sobre las letras que dicen usar mi cuenta de google en su lugar y los vayan al apartado donde deben de colocar la cuenta de google repito para los que no saben cuál es la cuenta de google es aquel correo que le pusieron a la aplicación de play store es la cuenta de google si de play no lo olvidan ni pueden acceder no se lo pueden quitar en los comentarios pídame los métodos para quitar la cuenta de google yo tengo muchos métodos para este teléfono bueno gente de esta manera se desbloquean cualquier teléfono motorola este proceso este vídeo es compatible para muchos teléfonos motorola yo lo hice en el moto es 6s bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal ánimo